Hoy os traigo una novela, Therese e Isabel, de Violet Le Duc. Es una novela publicada por Mármara y es una de esas novelas en las que se utiliza la propia vida como material de ficción. Es decir, es autoficción. De hecho, fue una de las primeras autoras que utilizaron la autoficción. Esta novela cuenta una historia de amor entre dos mujeres, entre dos chicas estudiantes en un instituto y la cuenta de una forma muy real y sobre todo la cuenta de una forma en la que utiliza unas metáforas muy sugerentes y muy nuevas para describir el amor físico.